Por el espacio Como si fuera O sea que estamos Quitando las piñas Que nos encontramos Porque esto no puede ser Que haya piñas No favorece a la casa Que si libertad de expresión y esas mierdas Que les den por el culo Los dejan todo perdido ¿Ves? Las putas piñas Aquí nacen bien estas piñas Solo afian la calle Estamos quitando las piñas Estamos quitando las piñas de la casa Hay más piñas aquí Lo dejan todo perdido tío Se está viniendo gente Para quitarlas No puede estar todo lleno de piñas ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una aberración Es una aberración Todo lleno de piñas Todo lleno de piñas Como si fuera divertido Estoy quitando las piñas Estoy quitando las piñas de la casa Si veis alguna que me deje Lo decís ¿Tú aquí? Hola, Westfield Creo que no pierdes el tiempo Haz una pequeña fortuna ahí dentro Sílvete tú mismo Es un brujo Soy destacado Es muy traje ¿Quién no es en nuestra mejora? Estoy quitando las piñas de la casa ¿Por un quijote de Ibarra? Claro que no No tienes escrúpulos Eres un hombre sin escrúpulos Feliz Catales A joderse, catalanes de mierda